Saludos, muy buenos días, estamos felices de iniciar esta semana laboral junto a ustedes. El calendario ya nos indica que estamos a 3 de agosto. Hay que tener mucho cuidado, salgan con su sombrilla en mano porque estamos bajo los efectos de una onda tropical y una vaguada. En muchos de los rincones del país en el día de hoy se van a producir aguaceros. Buen día, Andrés. Buenos días a todos los televidentes, a nuestros seguidores, Rosa. Ciertamente puede que llueva, dicen que no tanto, pero puede que llueva y hemos tenido una tanda de lluvia en estos últimos días que es beneficioso, pero que ha culminado también para ciertas zonas, particularmente Atomayor, El Ceibo, en una tragedia porque lo que hemos vivido en Atomayor es de ciertas dimensiones. Sí. Es así. Y avanzamos. Y en San Francisco de Macorís también, Andrés. En San Francisco de Macorís, ¿cierto? En el río Jaya. En algunas zonas del país. Y avanzamos, como es lógico, hacia el cambio de mando. Estamos ya a pocos días. Trece. En el cambio de mando. Son trece días apenas. Muchas cosas por delante, tanto para el gobierno saliente como para el gobierno entrante. Y veremos cuál es el destino de este país que está en vilo a la expectativa de su propio destino, ciertamente. Bueno, ya tenemos 1,178 fallecidos por el COVID-19. Lamentablemente iniciamos esta semana con las cifras creciendo. También la cantidad de afectados ya supera los 72,000. 72,243 para ser específicos. Hay un dato ahí que no podemos eludir, Rosa. Y de alguna manera lo veremos en el transcurso del despertador. El nivel de positividad. Es alarmante. Hay un altísimo nivel de positividad en este momento. Así es que a cuidarse, reiterando todo lo que durante estos meses se ha estado diciendo. Bueno, y a propósito de los daños provocados por Isaías en el país, el presidente electo Luis Abinader acudió durante este domingo a Atomayor, una de las demarcaciones más afectadas con las lluvias. Ahí hubo inundaciones, casas destruidas. Y ya Abinader ha prometido luego de su visita y un recorrido que realizó en Atomayor, un proyecto o varios proyectos para estos damnificados. Hablamos de proyectos habitacionales. Muchos de los afectados estaban todavía este domingo tratando de rescatar sus pertenencias mientras permanecían con sus ajuares en plena calle esperando que los rayitos del sol, que ustedes ven el cielo, está bastante nublado ahí, que escasamente estaban saliendo, pudieran secar sus ajuares. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los ciudadanos, también el presidente electo en su visita. Secando aquí lo que pudimos recuperar porque la mayoría no lo llevó el agua, la creciente, se nos fue la televisión, se nos fue la computadora. Eso es lo que tenemos. Yo estoy durmiendo en una colcha, con mi esposa también en una colcha, porque no me dejó nada seco aquí, nada, nada. Los secadores, englobes, los sillones, prácticamente es más y todo, pero hay agua que se puede recuperar fácil. Las autoridades que están presentes han hecho unos desagües allá arriba y esos desagües que han hecho lo han tirado para acá abajo. Y al hacer esos desagües que se declinan para acá, usted sabe cómo baja todo esto por aquí. Tenemos varios tipos de proyectos habitacionales. A partir del 16 de agosto viene un proyecto de mejoramiento de las viviendas, de mejoramiento y construcción de viviendas afectadas. Tenemos los fondos diseñados en el presupuesto complementario ya. Bueno, el presupuesto complementario tendría que presentar el nuevo gobierno el día 17 de agosto, al día siguiente de juramentarse, y ya se habla de que se han identificado unos 15 mil millones de pesos para este tipo de inversión. Ya se ve que es necesario, porque hablamos de fenómenos naturales, pero hoy día cada vez más los técnicos cuestionan el concepto. Cuando uno ve este tipo de situación que se genera a raíz de un fenómeno natural, se da cuenta que el gran problema que sale a flote es social. Y son ciertamente el producto de la desigualdad, de la marginalidad, de la injusticia en la redistribución de la riqueza, lo que sale a flote. Nada de eso se desconoce, nada de eso es improvisado. Cuando vienen fenómenos de este tipo, que le llamamos naturales, entonces los fenómenos sociales, los que se fundan en lo que está ahí presentado, la desigualdad, la miseria, la falta de empleo, entonces salen a flote y vemos que realmente los problemas naturales son cada vez más problemas sociales. No hay ninguna duda. Bueno, y todavía a Tomayor, junto con el Ceibo, Barahona y la provincia Duarte, se mantienen en alerta verde. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, aún mantiene esas cuatro provincias en alerta verde porque hay posibilidades de inundaciones. Además, varias comunidades en el país todavía están incomunicadas debido al paso de esta tormenta. El COE ha indicado que se encuentran incomunicadas las localidades Los Fieles, Juana Rodríguez, Loma Colorada, Los Contreras y Alto de Calpora, mientras que hay un total de 355 familias que se encuentran afectadas. Así que todavía en Atomayor no deben cantar victoria porque estamos bajo la incidencia de posibles inundaciones. También en el Ceibo, Atomayor y la provincia Duarte, Andrés. Particularmente esas dos, bueno, incluyendo la provincia Duarte también, pero ya allí las tierras están saturadas porque el nivel de agua que se presente es una tragedia adicional. Por lo tanto, hay que estar alerta en relación con los partes meteorológicos y las observaciones de la defensa civil. No hay de otra. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Veremos qué va a hacer el presidente electo para amortiguar, mitigar estas realidades de la composición social dominicana, como diría Juan Bosch. Realidades que están ahí, cada vez que pasa una cosa de estas, se vuelve a sacar a flote, a relucir. Sí, es como un déjà vu en cada temporada ciclónica. Bueno, y nada es tan blanco que no tenga un punto negro, ni nada es tan negro que no tenga un punto blanco. Isaías también ha dejado consecuencias positivas, a pesar de las pérdidas de estas personas, de sus hogares, de sus aguares, también de pérdidas a la agricultura. Según ha anunciado la CAS, el paso de Isaías ha servido para mejorar el servicio de agua potable tras más de dos años de una fuerte sequía. Así lo ha detallado la CAS, detalló que los aportes de Valdecia se incrementarán en cerca de un metro cúbico por segundo, es decir, más de 22 millones de galones por día. El director general de esa entidad, Alejandro Montaz, explicó que este lunes estarán nuevamente en operaciones todos los sistemas de la institución que tuvieron que salir de servicio ante los efectos de la tormenta. Mucha gente se quedó sin el servicio de agua, también sin el servicio eléctrico, y es lo que ocurre regularmente cuando tenemos esta cantidad de lluvias o la incidencia de un fenómeno sobre nuestro territorio. Sí, es así. Mira, Balaguer, tú sabes que siempre decía que su secretario de Agricultura era el agua, era la lluvia, y que el agua pagaba su deuda. Siempre lo dijo Balaguer, era un hombre cabalístico, era un hombre de formación humanística de cierto nivel, pero que apelaba al conocimiento popular. Y eso decía él, que su mejor secretario de Agricultura era la lluvia, y que el agua pagaba su daño, casi siempre. Eso es lo que ocurre. Una cierta compensación. Yo vi, las presas están en un nivel de cota, como dicen ellos, aceptable, y por lo tanto, también tenemos ese aspecto beneficioso de Isaías en su paso por el país. Bueno, y desde marzo estamos viviendo un desastre permanente con el tema del COVID-19 y las vidas que nos ha cobrado. Como les dije inicialmente, ya lastimosamente en el país hay 1,072 personas que han... 1,178 personas que han fallecido por esta enfermedad. Oigan la cifra, ya sobrepasamos los 1,000, y hasta hace poco decíamos, bueno, estamos casi en los 1,000, ya lo sobrepasamos con 178 fallecidos. Pero también tenemos 72,000, mucho más, 72,243 personas que han dado positivo a esta enfermedad. En el peor momento de la crisis, donde no hay camas, donde realizarse una prueba PCR, es una verdadera odisea. O sea, que esas cifras están un tanto conservadoras, porque no todo el que tiene síntomas puede realizarse la prueba. El mes de julio, cuando se celebraron las elecciones y se abrieron todas las actividades económicas, ha sido por muchos, señores, el periodo más agresivo de la pandemia, con más de la mitad de los afectados. Oigan esto, julio tiene más de la mitad de los afectados. Solo ese mes, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho que espera que con las nuevas medidas se pueda contener esta propagación de contagio que hay en el país. Escuchémoslo. Lo que esperamos es que con las medidas que nos concentramos en los últimos días, de aumentar la capacidad hospitalaria, podamos simultáneamente con estas medidas epidemiológicas y de población, pues contener la producción de más casos, en tanto que aumentamos la provisión de camas en los hospitales. Bueno, y en estas últimas cuatro semanas, precisamente, la tasa de positividad por los casos de COVID-19 aumentó a 34.94%, de acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Vamos a recordar que ese porcentaje representa una crecida bastante abismal, porque con relación al pasado 27, una semana antes de las elecciones, hablamos del 27 de junio, cuando se concluía la declaratoria de toque de queda, esa tasa de positividad que hoy está en 34.94% estaba en 21.02%. Estamos hablando de 13 puntos. Rosa, un dato, para que tú veas que eso podría ser alarmante en cualquier otro país. En el peor momento de España, la positividad nunca alcanzó 20 puntos. En el peor momento. Y en Italia llegó a 26. Nosotros vamos de junio a julio con un aumento de positividad de un 13%. Uno a pie se piensa que este país, las autoridades que están saliendo lo dejaron a la suerte, a la buena de Dios. Y uno ve también como que el ministro está aislado, como que es un llanero solitario. Porque él dice una cosa y después Montalvo dice otra. Hay una contradicción manifiesta entre el ministro y la comisión de alto nivel, más Montalvo. Eso se ve que al ministro lo tienen como acosado. Aislado. Afueriado. Yo me lo veo como un llanero solitario. Afueriado. Yo me lo veo en el seno de una maquinaria que incluya la comisión de alto nivel, que incluya Montalvo, que es la correa de transmisión. No se está trabajando en equipo, Andrés. No hay equipo. Tú sientes que no hay un equipo. Y eso hace daño, aunque sea una semana, le hace daño al país. Por lo tanto, ellos debían hacer conciencia y asumir la responsabilidad de Estado, porque la responsabilidad de Estado está por sobre las diferencias personales. Y por sobre los egos y todo lo demás. Se está jugando la vida de las personas. Y tú hablabas, Rosa, del subrequisto. Si en países como Estados Unidos el subregistro tuvo que volver a complementar las cifras de fallecidos, en algún momento en la República Dominicana esto va a tener que hacerse. El subregistro va a tener que contener las cifras verdaderas de defunciones en la República Dominicana, que son mucho más de las 1.100 y pico que se están presentando. Por lo tanto, esta gente tiene que trabajar en equipo. Yo noto a ser ministro como un llanero solitario. Lo han dejado. Lo boicotean, me parece, entre la comisión de alto nivel y el ministro Montalvo, como que lo chocan. Ellos son un camión y él es un carrito bolsoal. Bueno, es que han sido desatinadas en muchas ocasiones las declaraciones del ministro. Una cosa dice hoy, otra dice mañana. Se ve inseguro. En ese sentido, ha tenido que, después que da datos, recoger. Sí, mucho. Y eso siembra falta de credibilidad, no solamente en la población, sino también entre sus compañeros. Yo creo que el tema aquí no es de una persona u de otra, Andrés, es que no se está trabajando en equipo. No hay equipo. Hay un individualismo que se ve a todas luces y alegua, como decimos en buen dominicano. Entonces, eso causa efectos que solamente a nosotros como población es que nos hace daño. Por ejemplo, luego de las elecciones, tomaron dos semanas para decidir nuevamente un toque de queda. Entonces, eso habla de una lentitud, falta de planificación, de interés. Se fue el interés, tan pronto pasaron los comicios, de tener a salvo la población dominicana. Y era lo que ellos predicaban previo a esos comicios. Y luego, del 5 de julio, actuaron muy diferente. La mejor evidencia era, o es, porque todavía continúa así, que el ministro habla por la mañana y Montalvo habla al mediodía o por la tarde. Y el ministro a cada rato dice una cosa, Andrés, y después dice, no, no me refería a eso. Me refería a... Exacto. Por Dios. Uno no entiende por qué no trabajan en equipo, aunque se estén despidiendo del gobierno. Y dejan los rencores y lo que puede haber ocurrido, porque seguro que hay fricciones, hay puntos de vista diferentes, etc. Pero se ve, se siente. Hay un lece para hacer, dejar pasar, en relación con las medidas que tienen que ser tomadas, como señalas tú, con conciencia de equipo. No hay de otra. Yo creo que ellos están esperando que pasen los días para entregar. Ya no hay ese interés. Y ya, contando para salir de esto y soltar esto, porque... Pero no es así, ellos son gobiernos, son responsables hasta el último minuto. Así es. En consecuencia, tienen que responder a esa alta tasa de positividad, es enorme. Como funcionarios, deben seguir funcionando hasta el 16. Una tasa de positividad que deja loco a cualquiera. Sí, Andrés, si hay soldados que han jugado un papel esencial en esta guerra en contra del COVID-19, que también, lamentablemente, han perdido la vida en esta batalla. Ahora, recientemente, falleció la doctora Miriam Paredes, directora del hospital Doctor Federico Lavandier, en San Francisco de Macorís. Sí. Según nuestra corresponsal, Joan y Paulino, la información fue confirmada por el Colegio Médico. Qué pena que estén perdiendo la batalla soldados tan esenciales como la doctora Miriam Paredes. Es una persona muy afable. Muy afable. Yo la conocí cuando yo estuve trabajando en San Francisco, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y era una persona sumamente afable. Lástima. Son muchos los soldados de esta batalla, incluso no conocidos, que han dado su vida por él. Bueno, ahí mismo en María Trinidad Sánchez, en Nahua, ha ocurrido lo impensado. De 100 pruebas que realizaron de COVID-19 entre pacientes y empleados, 90 dieron positivo. De hecho, ya hay personalidades de Nahua que están solicitando declarar esa demarcación en emergencia. Hablamos de un total de 100 pruebas PCR que se realizaron en el hospital de Nahua, Antonio Yapol, Jerez, el pasado 20 de julio. 90 personas, entre ellas 42 empleados. Los demás pacientes dieron positivo. Las 55 personas restantes se les realizaron a ciudadanos y 48 salieron positivos. O sea, que la situación de Nahua también está complicada, por lo que se está pidiendo la intervención. Esta información la ofreció a SIN el doctor Emanuel Óscar Pérez Cepeda, quien es el director de ese centro de salud. A propósito del COVID, hoy a las 9 de la noche, en el informe con Alicia Ortega, vamos a presentar el proceso tedioso que tenía que ser automatizado. Un personal agotado y miles de pruebas por procesar. El informe entra al Laboratorio Nacional, donde llegan muestras de todo el país, al tiempo que la población espera respuestas. Además, Isaías deja destrucción y damnificados, tras provocar inundaciones al pasar por todo el territorio nacional. Todo esto y más a las 9 de la noche, hoy lunes, por color visión, en el informe con Alicia Ortega. El informe logró entrar al Laboratorio Nacional. O sea, que esa realidad que se vive detrás de esas cuatro paredes, la vamos a tener hoy en primera fila desde nuestros hogares, si sintonizamos el informe. Bueno, esperemos que todos estén en comunicación con el informe de hoy, porque ese es un punto neurálgico de la crisis. La ausencia de automatización en los procesos de recepción de las pruebas. Todo es manual, lo van a ver. Todo es manual. Asentarlo, darle número a las muestras. Un proceso que puede ser en el mundo de hoy hasta sencillo, porque el nivel de tecnología que se posee a nivel mundial permitiría hacerlo con facilidad. Pero no se pensó. Y la presidenta del Colegio Dominicano de Bionalistas había dicho aquí en El Despertador que les toma hasta 6 horas, 6 horas, procesar un solo paciente por el tema manual. No, no, eso es terrible. Eso no tiene ningún sentido. Por eso el cuello de botella. Si hacemos cosas mucho más complejas todos los días en este país, la gente no tiene, por ejemplo, qué cosa es pagar en un supermercado cuando tú pagas con la tarjeta. Todo un proceso tecnológico a partir de trabajos previos que no tiene nada que ver. Si fuera manual, que se tendría que pagar en un supermercado como antes, que se hacía el voucher así, ¿qué tendríamos? Que los supermercados no podrían funcionar. Hay tecnología para eso. Y en lo que respecta a la recepción de muestras también, revela el atraso que tenemos en áreas en las que no se justifica, porque están allí. Hay que hablar por eso del sistema siempre. Recordar lo que el sistema es, 1.9, apenas a veces un 2% del PIB para el sistema de salud. Por lo tanto, estas cosas son penosas. Esperamos que se ilustren hoy, mirando desde las 9 de la mañana el informe, desde las 9 de la noche el informe. Así es. Momento de una pausa. Regresamos con más. Al volver.